Los tentáculos del entramado de empresas usadas por Alexis Medina para obtener supuestamente de forma irregular millonarios contratos en el estado se extendían según las autoridades a sectores y personalidades fuera del gobierno incluyendo el ex pelotero Sammy Sosa y uno de sus hermanos. Todo esto según la solicitud de medida de coerción de el caso presentado por el Ministerio Público. Aris Peltré nos irá más. Según el expediente depositado por el Ministerio Público, el ex pelotero Sammy Sosa recibió un poder de la empresa General Supply en octubre del 2017 para que actuara a nombre de la sociedad y gestionara un préstamo hasta un monto no mayor de 10 millones de dólares ante una entidad bancaria dominicana, quedando autorizado para firmar cualquier documento y disponer de la misma según su consideración. Además, la solicitud de medida de coerción indica que el 31 de agosto de ese mismo año, José Antonio Peralta Sosa, hermano de Sammy, fue apoderada por la misma empresa para aperturar una cuenta bancaria en el Brickell Bank de Estados Unidos, así como tomar facilidades de crédito a nombre de la empresa, hasta un monto de 4 millones de dólares para fines de operaciones y compras de productos, quedando autorizado a ser la única persona para firmar y disponer de dicha cuenta. Al comunicarnos con Sosa, dijo a Noticias S.I.N. que sus abogados están preparándose para venir al país a aclarar esto. Mientras la defensa de Sosa se dispone a aclarar lo citado en el expediente, este mismo documento señala que el exdirector de la OISOE, Francisco Pagán, solo realizó dos declaraciones juradas en la Cámara de Cuentas mientras estuvo al frente de la OISOE. Asegura el Ministerio Público que desde el 2015 el exfuncionario aumentó su patrimonio e incrementó su capacidad de adquisición de créditos en instituciones financieras. El expediente depositado indica que el Ministerio de Salud Pública cedió a la OISOE, además de los 56 hospitales para la construcción, reparación y mantenimiento general de los centros hospitalarios, fueron agregados construcción, terminación y equipamiento de los hospitales de Sosú en Puerto Plata. El hospital Dr. Nelson Astacio en la Ciudad de la Salud en Santo Domingo Norte y el hospital Murillo Quine en La Vega, así como el pago de más de 44 mil millones de pesos para el equipamiento médico de ocho hospitales en la provincia de Duarte a favor de Domedical Supply. En cuanto al imputado Huacal Bernabé Mendes, según la Fiscalía es miembro de tres empresas y de la Fundación Tornado Fuerzas Vivas, que según el Ministerio Público es la asociación matriz del alegado entramado societario del co-imputado Alexis Medina Sánchez y que a pesar de poseer empresas a su nombre no figura como empleador en la base de datos de la Tesorería de la Seguridad Social. Según los datos aportados por el PEPCA, este labora desde el año 2017 en el Servicio Nacional de Salud, lugar desde donde según las investigaciones se originan los mayores contratos que beneficiaron al entramado societario. El PEPCA detalla en el expediente que en el periodo marzo-julio de 2020 se evidencian las personas físicas y morales que realizaron aportes a la campaña del candidato Gonzalo Castillo, destacándose aportes alagadamente del Consorcio Dominicano del Sur y del imputado Julián Esteban Suriel. Imputado que durante el allanamiento informa el PEPCA como parte de la operación Antipulpo, el Ministerio Público ocupó más de 8 millones de pesos, así como una alta suma de dinero en dólares. En el allanamiento también se ocuparon una caja con 136 proyectiles para fusiles, un fusil calibre 5.56 milímetros, una pistola marca Glock y dos cargadores para fusil. El PEPCA ha informado que al tratarse de un caso supuestamente grave de corrupción con múltiples investigados e instituciones, así como operaciones financieras, solicitó que el caso sea declarado complejo. Aris Beltré, Noticias S.N.